La periodista y modelo venezolana Disaire Ortiz forma parte de la larga lista de romances del cantante Luis Miguel. Todas muy hermosas cabe resaltar. Disaire Ortiz se convirtió en una de las novias de Luis Miguel que más ha dado de qué hablar. En los últimos meses, ahora en redes sociales reveló la verdadera razón de su ruptura con el sol. En sus Instagram stories se la función de preguntas y respuestas. Disaire Ortiz comentó, circunstancias, demasiada diferencia de edad, estilos de vida distintos. Sin embargo, Gis. Cabe recordar que en octubre de 2017, Disaire Ortiz publicó la primera fotografía al lado de Luis Miguel y escribió el siguiente mensaje, un diamante es sólo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria. Hace unas semanas Disaire Ortiz publicó unas fotografías al lado de Luis Miguel, en las cuales narra parte de lo que vivió durante su relación con el intérprete. Aquí una época importante en mi vida llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento, comentó la exnovia de Luis Miguel. En esta nota, Luis Miguel Disaire Ortiz. ¡Gracias!